Había una vez un chico, Danielito, era infeliz. Por no tener amor, y sucedió que el día menos pensado la conoció. Llenándolo de amor. Oh Danny Boy, oh Danny Boy, fueron sus ojos. Los que al verte te embrujaron luego, luego te dio amor y la correspondiste. Oh Danny Boy, oh Danny Boy, serás feliz. Ven a bailar este rock con los rebeldes. Bye a tu chica y que empiecen a bailar. Todos felices gozaremos de la vida. Bailando siempre este lindo rock and roll. Oh, oh baby, you got it. Oh, este rock and roll, cool, cool rock and roll. Yeah. Oh yeah, you got it baby, tú lo tienes baby. Oh yeah, two, one, two, two, one, two, three, four. Yeah. Vamos. Uh, yeah. Ven a bailar este rock con los rebeldes. Bye a tu chica y que empiece el vacilón. Y ser feliz gozando de la vida. Oh Danny Boy, oh Danny Boy, ven a bailar. Oh Danny Boy, oh Danny Boy, ven a gozar. Oh Danny Boy, oh Danny Boy, ven a bailar. Woo.